Hola de nuevo, mi nombre es Queens con Lost Binds Toyota en Bastrop, Texas. Y sabes que hoy vamos a estar hablando sobre este hermoso 2021 Toyota Tundra con doble cabina. Y sé que se mira color negro, pero si te acercas puedes ver un brillo de color azul. Buenas llantas, estribo negro, y porque es doble cabina, tiene mucho espacio adentro. Tiene ventanas y cerraduras eléctricas, asientos eléctricos, y tiene menos de 20 millas en total. También viene con una pantalla grande en el medio, mucho espacio en los asientos traseros, y si necesita más espacio, se puede levantar los asientos para guardar todo lo que necesitas. Si seguimos al lado del vehículo, puede ver que es un modelo SX, y viene con el protector para la cama de tu troca. Atrás también tenemos el enganche de remolque, cámara de respaldo, y tiene una cajuela de caída fácil para no dañar su vehículo. Esta es una troca muy hermosa, y lo único que le falta eres tú. Entonces vengan a Lost Binds Toyota hoy para ver tu nuevo 2021 Toyota Tundra con doble cabina. Aquí en Bastrop, Texas, nos pueden llamar en el 512-303-1200. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!